Iquitos, Perú, es un puerto impresionante con muchos avistamientos OVNI. Vamos a tratar de cazar algo interesante por acá, por Iquitos, algo de esos avistamientos que muchas personas de este pueblo han visto. La ciudad de Iquitos es uno de los 11 distritos que conforman la provincia de Mainas, departamento de Loreto en la selva peruana. La cruza un gran río llamado Itaya. Para llegar a Iquitos, si vienes en carretera, tienes que llegar primero a Pucallpa y de allí de Pucallpa tomar un barco en río siete días para poder llegar a Iquitos. Si vienes en avión, puedes tomar un avión desde Lima, que son dos horas a Iquitos, o un avión desde Pucallpa, que es una hora nada más. Iquitos es una ciudad gigantesca que queda en medio de la selva y la única manera que puedes llegar a ella es por barco o por avión. Así que Iquitos está alejado totalmente de otras ciudades y bueno, esos son los únicos medios que hay para poder llegar a esa hermosa ciudad. Estoy curioseando por acá, por dentro de uno de estos barcos y podemos ver que llevan todo tipo de mercancía, tanto víveres, como verduras, como repuestos y todo tipo de mercancía hacia Iquitos. Aquí desde el puerto de Pucallpa abastecen todo lo necesario para que Iquitos viva tranquilamente. Todos los barcos van cargados de comida, de utensilios, productos de diferentes formas, tamaños en estos barcos. Así es la vida de este puerto en Pucallpa que va rumbo hacia Iquitos. Vamos a aprovechar a hacer un tour por acá, por dentro de estos barcos. Este es un barco que lleva pollos vivos. Es un barco que carga, transporta pollos vivos, por eso tiene este tipo de envases para comida de pollos y agua. Estos barcos, cada 15 o 20 días hacen toque de puerto en Iquitos, cada 15 y 20 días luego en Pucallpa y así sucesivamente. Algunos capitanes de estos barcos, he conversado con ellos y me han dicho que sí, el río está lleno de luces extrañas de noche y muchas cosas interesantes que vamos a ver más adelante. Nos tocó pasar un día en el puerto de Pucallpa y esta gente es impresionante, bonita, hermosa. Perú está lleno de un tesoro de regiones impresionantes y de personas con diferentes pensamientos, ideas y bueno, muy hermoso. Si deseas una bitácora, un blog o que te ayude a venir a viajar a hacer turismo acá a Perú, escríbeme al privado y yo te voy a dar un blog de las mejores agencias de viaje, los mejores sitios, para que puedas venir con tranquilidad y recibir todo el apoyo necesario. Así que sígueme y escríbeme al privado y como siempre, saca tus propias conclusiones. Gracias por ver el video.